Si quieren compartir su anécdota, mándenos un mail a anécdotasndt arroba gmail punto com. Traten de contarlo como si fuera la primera vez que se lo están contando a alguien, con la mayor cantidad de detalles. Aclaren si quieren que sea anónimo o si quieren que compartamos sus redes. Los dejamos con un nuevo capítulo de anécdotas. Bueno, con Domínguez, Cristian, te escucho. Me emocionó esta historia un poco... ¿Quién es famosos? ¿Famosos? En la amada memoria de... y no lo voy a decir. Bueno, ya nos vamos a enterar. Hola Nico, me llamo Juan, tengo 49 años y me dedico a la fotografía. La anécdota que transcurre en junio de 1991, cuando yo tenía 19 años. ¿Vos habías nacido? No, 93. Yo recién estaba empezando mi carrera como fotógrafo y los pocos laburos que agarraba eran en casamientos, cumpleaños de 15 u otro tipo de eventos por el estilo. No estaba contento porque no me entusiasmaba para nada sacar fotos en esos lugares. Siempre quise ser fotógrafo de recitales. El 14 de junio fui con unos amigos a ver a la soda estéreo que tocaba en el Gran Rex. Llevé la cámara para ver si podía sacar un par de fotos y venderlas a alguna revista. Pero ni bien entré al teatro, la seguridad me la sacó. No, sin miedo. El show estuvo de puta madre, tocaron casi 3 horas. En medio del recital conocimos a unas chicas con las que pegamos onda. Entonces quedamos en que después del show íbamos a ir a tomar algo juntos. Ellas eran pibas muy lindas. Después del recital nosotros las esperamos afuera del teatro pero no aparecían más. Como 30 minutos estuvimos esperando hasta que salió una de las chicas y nos dijo que no iba a poder ir con nosotros porque las habían invitado al backstage a conocer a la banda. Nos calentamos un poco pero ella nos pasó su número y nos dijo que la llamemos así salíamos otro día. Al otro día Felipe, uno de mis amigos, la llamó y ella le contó que dentro de poco iba a hacer la fiesta de cumpleaños de Charlie Alberti, baterista de soda y que las habían invitado. Ellas estaban en la lista del evento y nos invitaron para ver si en una de esas podíamos pasar también. La fiesta era una quinta. Unas horas antes nos juntamos todos y fuimos en dos autos distintos. Llegamos a la entrada y la seguridad nos hizo a un lado y se fue a consultar algo. Mientras tanto veíamos pasar famosos de todo tipo. Entonces la seguridad viene y nos dice que las chicas podían pasar pero nosotros no. Y sí. Ellas sin dudarlo nos dejaron atrás. Básicamente nos usaron de taxi. Chau chivis. Chau chivis. Chiqui lo reparió. Nos usaron de taxi decían. Ya sé quién dijiste al principio. Será a ti. Habíamos ido hasta la quinta que quedaba en la concha de la lora y no nos dejaron pasar. Pero no iba a quedar así. Empezamos a rodear la quinta para ver por dónde nos podíamos meter. No fue muy difícil encontrar por dónde colarnos la verdad. Pero tuvimos que caminar un montón por el campo hasta llegar a la parte donde estaban todos. Una vez dentro tratamos de actuar lo más natural posible para que no se note que éramos unos pendejos que se habían colado. Ni bien llegamos fuimos directo al servicio de catering. Y empezamos a comer desaforadamente y tomar todo lo que había. Y tomar toda la soda. Como me había llevado la cámara, empecé a sacar fotos y la gente pensó que era uno de los fotógrafos designados para la fiesta. Entré a sacarle fotos a todo el mundo. En una de esas, a lo lejos lo veo a Cerati. Me acercó tímidamente y le digo, hola Gustavo, una foto. Él me relogió de arriba abajo y me dijo, ¿y vos quién sos? Mi cara se transformó y empecé a divagar. ¿Te colaste? Me volvió a preguntar. Con la voz temblorosa le traté de explicar la situación que pasamos con las pibas. Mientras él me miraba serio y de la nada, levanta la mirada y grita, ¡Polizón! Ahí me dije... ¡Recorra era, Cerati! Sí, boludo. Ahí me dije a mí mismo, hasta acá llegué. Y me empecé a alejar lentamente. Ahí Cerati se empieza a reír y me dice, ¡Nah, vení boludo, que no pasa nada! Y me pone el brazo en el hombro. Me empezó a preguntar si era fotógrafo, a sacar charla. Me dio el visto bueno para que nos quedemos el tiempo que queramos en la fiesta. Me pidió que vaya a buscarle un whisky. Yo fui. Cuando volví estaba hablando con Charlie García. Charlie, ¿no? Llegué con el vaso de whisky, pero antes de que se lo dé a Cerati, Charlie me lo saca de las manos y me dice, ¿Vos sos el famoso fotógrafo, Polizón? Sacame una foto, entonces. No me sale Charlie. ¿Alguien le sale Charlie? No, este salió bastante bien. Bastante bien. ¿Habías el fotógrafo de Polizón? ¿Qué seguro? Bueno, posó para la foto, casi me muero. Me quedé hablando un rato más con Cerati, me pidió mi número. Me dijo que quería que saque fotos en los shows que quedaban de la gira. Que él me iba a llamar en los próximos días. Yo no lo podía creer, era mi sueño. La noche siguió y Cerati no se despegó del lado mío. Me llevó como si fuera su amigo por todos lados. Conocí a Calamaro, Fito Páez, Fabiana Cantillo, a todos. Inclusive hay un video de esa noche en YouTube de un programa de TV que estaba cubriendo la fiesta. Y un momento se me ve a mí. Ver video, ahí está. ¿Lo viste el video, Cristi? Sí, sí, se ve un chabón de espalda, de blanco. Mirá, poné si eres el segundo nada más. No sé dónde sería. No, vos no lo tenés. No, vos no. Yo no lo tengo. Es acá. Es acá, es acá. Acá, María, María. Acá. Si la cámara me acompaña. No se ve prácticamente nada. Pero se copó más nada más el video. Está bien. Bueno. La noche terminó y no pude encontrar a mis amigos para volverme. Boludo, alta anécdota tenía el chabón. Después de encontrarse. Qué locura. Cerati le pidió a un amigo suyo que vivía cerca mío si me podía llevar hasta mi casa. Pero qué onda, boludo. Es el chabón más carismático del mundo. ¿Qué pasó, Cerati? Y se cayeron de culo. Estuve los siguientes tres días pegado al teléfono esperando la llamada hasta que sonó. Era Cerati, el mismo. Diciéndome si podía ir esa misma noche al Gran Rex a sacar fotos y que me iban a pagar. Obviamente que fui, saqué las fotos y hasta me pagaron. Después de eso saqué fotos en los próximos 14 Gran Rex que hicieron. Uno atrás del otro. Ahí en medio que me hizo una reputación y comenzó mi carrera como fotógrafo profesional. Al día de hoy sigo sacando fotos y he cubierto shows de gente como Roger Waters o Pearl Jam. Todo gracias a Cerati que tuvo la mejor de las ondas conmigo. Ah, y otra cosa. Ahora en esos rubros todos me conocen como Polizón. Por el apodo que me puso Charlie aquella noche de 1991. Es increíble como una noche que arranca mal puede cambiarte la vida para siempre. Un saludo para vos, Nico y los demás muchachos. No siempre me pongo a escuchar los videos de anécdotas mientras edito. Sé que mi anécdota no es la gran cosa comparado con otras del canal. Pero tenía ganas de contar cómo mi carrera como fotógrafo despegó gracias a Gustavo Cerati. No te tirés abajo, pichón. Alta anécdota. Excelente. Polizón, alta anécdota. Poliza. Hoy en día 20 años después, 30 años después, sigue sacando de esta anécdota. Todavía no sigue llegando a lugares esta anécdota. Che, Polizón, pará. Yo no soy Cerati, pero que se venga algún show. Sí. Felicitamos. Capaz que no estamos a la altura, viste. Pero ya... Le pedí si tenía alguna de las fotos que sacó y nos la mandó. No, ¿mandó fotos? Acá están. ¿En serio? No, ¿a dónde? Ahí está. Uh, acá están las fotitos de Cerati. Ponela ahí. Vamos, vamos, vamos. Venga, 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 venga. Uh, vengan a verlas, vengan a verlas. Toma, mirá Cerati, parece... Pero, ¿qué le sacó con un polaroid? Mirá qué linda foto, una reliquia. Buen lampa, Cerati. Buen lampo, ¿no? Sí. Ah, pero son fotos... Muy buenas. Como copiadas de papel. ¿Qué facha hace? Ah, claro, todo clown. A ver. Re clown. Bueno, gracias a Polizón. ¿Claro? Vamos, lo salvamos de acá. Sí, sí, sí. A Polizón. Muchas gracias por habernos mandado esta anécdota. Y desde su casa les pido que agradezcan a Conrado Ares, a Juan Picarbonetti y a Cristian Condomin que está ahí atrás y Mariano Álvarez desde su casa que va a hacer el montaje. ¿Está bien? La importancia de colarse bien, ¿eh? Como nosotros ahora. Nos vemos la próxima. Oh, 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 oh.